En momentos cruciales para la economía cubana, el sector del comercio tiene por delante crecientes retos para mantener sus prestaciones y satisfacer muchas de las necesidades básicas del pueblo. Así trascendió en acto de reafirmación revolucionaria, donde la presidenta del Consejo de Defensa en Gran Mar reconoció los esfuerzos del sector justo ante un bloqueo recrudecido, el déficit de productos de alta demanda y la carencia de materias primas, entre otros factores. Yo creo que el sector de ustedes tiene una alta responsabilidad en medio de tantas limitaciones, en medio de tantas carencias. Cuando el enemigo apuesta por desestabilizar la revolución en cualquier escenario, yo creo que en medio de todas esas dificultades ustedes han dado el paso al frente. Yo creo que aun cuando ustedes han dicho que en Gran Mar no puede haber en el sector de comercio nada que exprese chapucería o abandono, yo creo que eso hay que seguirlo trabajando. Seríamos autocomplacientes decir que todo lo logrado en la provincia ya ha llegado a un nivel que el pueblo tiene una máxima de satisfacción. Y yo creo que no, tenemos que existir en función del bienestar de un pueblo. Los trabajadores del comercio son parte de un pueblo que ha sabido crecerse ante tantas complejidades. El Gran Mense tiene en sí la capacidad de superación y de respuesta ante todo tiempo. Eso es evidencia de nuestras raíces patrias. Si hoy hay estabilidad, si hoy estamos más tranquilos y gozamos hoy de poder disfrutar de un verano aún con la situación electroenergética que ha ido afectando y continúa afectando es por la grandeza del pueblo de Gran Mar, por la grandeza de un pueblo que ha sabido comprender, que ha sabido respetar, pero sobre todo que nos ha acompañado en todos estos tiempos de muchos problemas que han limitado también su bienestar como ciudadano para seguir cumpliendo con todas las tareas no solo personales sino económicas de la provincia. En el momento de este acto, que cerró con la alegría de Teniente Rey, los trabajadores del comercio desarrollaron una miniferia ofertando al pueblo varios de sus productos industriales, una acción que tendrá lugar cada fin de semana durante el verano. Catiusca León, en directo.